Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Ferrari Driver Academy da a conocer a sus nuevos 8 miembros y bueno, como sabemos están Leclerc, Wiermann y Veganovic, punta de lanza del proyecto en el que continúa también la chica nacida en España, Maja Geug y bueno, 4 pilotos salen de la academia incluido Robert Schwarzman y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Ferrari Driver Academy, la academia de pilotos de Scudia Ferrari para la Fórmula 1 nos dio a conocer sus integrantes para el curso 2023 al tiempo que anunció distintas salidas bueno, entre una de ellas Mick Schumacher y bueno, la Ferrari Driver Academy dio un giro de 180 grados luego de la salida del proyecto de Lance Troll y Luca Valdiserri lo que dejó una imagen de un programa sin valor real y paupérrimo bueno, Mauricio Arribavene también prometió transformar la academia en algo verdaderamente útil y bueno, desde aquel entonces la FDA miró con lupa qué pilotos incorporar dejando de lado motivos políticos y mirando más por el aporte de los mismos y bueno, hoy en día dirigidos por Marco Matassa posee un programa bastante prometedor y bueno en la punta de lanza del proyecto se encuentra tanto Arthur Leclerc, quien es el hermano del ya piloto oficial de Scudia Ferrari Charles Leclerc, así como Oliver Birdman, quien va a disputar la Fórmula 2 en esta nueva temporada 2023 el Monegasco pilotará para la escudería Dams mientras que el piloto británico de tan solo 17 años de edad lo hará un año más asociado a la escudería Prema y bueno, en un nivel inferior al que se tendrá que prestar bastante atención Dino Veganovic que va a disputar la Fórmula 3 junto a la escudería Prema acompañando a Paul Aron y Zach O'Sullivan y bueno, en la Fórmula Regional Europea by Alpine se encuentra tanto el brasileño Rafael Camara como Mayakeu quien es nacida en España con padres de nacionalidad neerlandesa y belga y bueno, la primera femina en formar parte del programa piloto Scudia Ferrari estará integrada en el equipo finlandés KIC Motorsport mientras que Rafael estará con el equipo Prema acompañando a la joven estrella italiana Mercedes Andrea Kimi Antonelli y el español Lorenzo Fluxá y bueno, en Fórmula 4 estará con el piloto australiano James Wharton y el finlandés Tuca Taponen este último llegado directamente desde el karting y bueno, también estará en Fórmula 4 la última ganadora del Rising Star Aurelia Nobles y bueno, salen del proyecto respecto a la reciente temporada 2022 tanto Mick Schumacher como Marcus Sandstrom y Callum Ailo tanto también Robert Trussman si bien el piloto ruso seguirá ligado junto a Ferrari en el último lugar el curioso caso de Laura Camps segunda ganadora del Rising Star celebrado por Scudia Ferrari La FIA que salió del programa sin disputar ni una sola competencia en Fórmulas y bueno, mención especial para la francesa Lillou Guadoux que si bien no forma parte de la Ferrari Drivers Academy se convirtió en la primera pilota oficial de Scudia Ferrari en GT y bueno, la pilota a 21 años de edad lleva diversas temporadas creciendo con las competiciones cooperas de FFSA apoyando poderosamente la atención en 2021 por sus actuaciones en la Copa Alpine y bueno, en el año 2022 debutó en la categoría LMP2 dentro del programa Richard Mill Richard Mill de LMP2 el cual fue finalmente cancelado y luego de lo cual la francesa encontró a cómodo dentro de Scudia Ferrari con quien va a disputar el World Endurance Championship o sea, el Campeonato Mundial de Resistencia las 24 horas de Le Mans dentro de la categoría GTAM y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao